¡Hola Babis! Bienvenidos a La Loca Plantas. El día de hoy vamos a hablar sobre el ají amarillo o ají escabeche, como lo conozcas. Así que vamos a ver todo el proceso completo. Para cultivar el ají voy a usar el mismo ají amarillo, pero que esté seco y maduro. Y de ahí vamos a extraer las semillas para poder hacer el semillero. En este caso voy a usar un vasito reciclado para poder hacer mi semillero. En la cual voy a enterrar dos semillas, por precaución. Las semillas son así, súper pequeñas. Voy a enterrar superficialmente las semillas, no muy adentro, para que puedan germinar rápido. A una temperatura adecuada de 18 grados van a germinar en una semana como máximo. Y luego enterramos y vamos a mantener la humedad para que esto pueda germinar. A los 10 días se vería así. Nuestra plantita ya germinó, ya desarrolló sus primeras hojas. Es súper pequeña, no es tan grande. Para que vean la diferencia con mi mano, más o menos qué tamaño es. Y la plantita va a seguir desarrollando. A los 15 días la planta se va a ver así. El tallo va a estirarse, va a sacar nuevas hojitas. Y la plantita se vería así. Y más o menos tendría aproximadamente unos 10 centímetros la planta. Y aquí tenemos una plantita ya de 20 días. Como verán, ya se estiró más. Vamos a ver más alargado, nuevas hojas. Y aproximadamente la planta tendrá unos 15 centímetros. Por ahí sí lo miden. Para que vean más o menos el tamaño. Y aquí tenemos una plantita de un mes de vida. Que ya está más grande. Y también si lo sigo teniendo en semillero. Esto tendrá aproximadamente unos 25 centímetros. Aproximadamente. Y aquí le voy a mostrar las etapas más o menos de las plantas. Desde que germinó hasta que más o menos tenga un mes de vida. Para que vean el detalle de cómo se desarrolla una planta de ají. Toma tiempo y yo sí lo tengo en semillero hasta un mes. Por el tema de las plagas y enfermedades. Ya que son susceptibles a ellas. Luego lo voy a trasplantar. Una vez que trasplante a tierra. Necesita bastante nutrientes. Un sustrato súper nutrido. Y así se vería al mes y medio. Súper fondosa. Y la planta va a desarrollar más. Va a estirar el tallo. Va a sacar nuevas hojas. Y aquí sería a los dos meses cómo se ve. Y aquí lo voy a ayudar de un tutor. Porque la planta va a desarrollar. A los dos meses y medio. Como verán la planta está súper fondosa. Ha desarrollado tallos axilares del tallo principal. Y va a seguir creciendo. A los tres meses nuestra planta va a estar súper larga. Yo simplemente le he dejado un tallo principal. Para que pueda desarrollar arriba. Y se va a ver así. Cuando la planta empiece a crecer. Se ve como un bosquecito. Porque tiene todo un bancal de varios ajíes. Y la planta cuando ya ha desarrollado. Aquí tiene tres meses. Ya ha desarrollado exactamente. Un tallo principal. Y otros tallos axilares. Que salen muy aparte. Se va a ver así como un bosquecito. En esta etapa la planta empieza a botar flores. Sí. Flores hermafroditas. Que tienen el macho y el hembra. En una sola flor. Quiere decir que estas flores son autopolinizables. Los puede polinizar el viento. O los puede polinizar algún insecto. O nosotros mismos. Como verán las flores así. Es como una campanita. Y una vez que esto se poliniza. Vamos a poder tener nuestros primeros ajíes. En formación. Pero para que esto pase. Tiene que pasar una polinización. Recuerden. Y pues así se ven. Las flores son de color blanco. Todas las flores van a salir en color blanco. Y como campanita. Y como verán aquí. Pasó el tema de la polinización. La flor está polinizada. Y ya cuajó el fruto. Y vamos a observar cómo se forma el fruto. A detalle. Ahora aquí observamos un frutito súper pequeño. Esto a los días empieza a engordar. Empieza a desarrollar el fruto. De esta manera. Tendrá este frutito. Tendrá unos 3 centímetros. Y de estos 3 centímetros. Va a crecer. A unos 5 o 6 centímetros. Y va a seguir engordando. Según pasen los días. Esta época de maduración de fruto y formación. Toma un buen tiempo. Hasta que se empiecen a poner así. Súper gordos. Súper grandes. Y toman un tamaño considerable. Dependiendo de qué tanto tengas nutrida a tu plantita. Aproximadamente. Cada planta de ají amarillo. Alcanza entre unos 10 a 15 centímetros. Hasta 20 centímetros. Dependiendo de la nutrición que le deas a tu planta. A verán. Son súper gordos. Largos. Y pues tienen bastante tamaño. Este de aquí es un fruto que aún no ha madurado. Que está en proceso de formación. Y que va a empezar a madurar más o menos a los 3 meses. Y medio por ahí. Toma bastante tiempo en madurar. Y luego empieza a pintar el fruto. Una vez que el fruto empiece a pintar. Va a tomar unos días más. Para que empiece a madurar desde arriba hacia abajo. Que empieza a tomar como un color anaranjado amarillo. Y esto toma tiempo. Desde la noche a la mañana hay que tener paciencia. Y en esta época de maduración. La planta también necesita nutrientes. Así que hay que abonarla con humus de lombriz. Con té de humus. Con lo que tengamos. Y observamos la magia. Que todos los frutos empiezan a madurar. Esto es maravilloso. Esa es una experiencia única que tú puedas ver. Que todos los frutos pintaron. Y todos tus ajíes amarillos. Ahora son. Y están listos para cosechar. Para que empiecen a tener paciencia. Te quiero mostrar este detalle hermoso. Desde la flor. Que saca el ají. Como cuaja. Como cuaja el fruto. Como empieza a formarse. Como empieza a engordar. Y como empieza a pintar. A cambiar de color. Hasta llegar a su etapa final. Que sería un ají amarillo. Que más es color naranja que amarillo. Pero así es el nombre. De este cápsico. Que científicamente lo conocen así. Entonces para que llegues a esta etapa. Han pasado cuatro meses. Para que tú tengas tu primera cosecha. Ten mucha paciencia. Y cultiva con amor. Que el tiempo pasa volando. Pero esta planta dura más que solo un año. Así que cuídala. Hablamos sobre el ají. El ají amarillo es netamente peruano. Es un producto que se cultiva en Perú. Y su origen también es de aquí. No solo en México se come ají. En Perú lo comemos bastante. Ya que nuestra gastronomía es súper amplia. Venir al huerto. Cosechar ají. Y llevarse a la cocina para hacerse una rica comida. Es inexplicable. Es una sensación maravillosa. Y pues yo tengo todas estas plantas de ají. Te voy a explicar qué cuidados le he dado. Para que estén así de gigantes. Y súper cargaditas de frutos. Así que vamos a verlo. Vamos a hablar sobre la nutrición. O el abono. Las plantas generalmente en su proceso de desarrollo. O cuando estén en floración. Cuando tienen flores. Es el momento para poder abonar. ¿Qué abono usar? Puedo usar el humus de lombriz. Que es el más clásico que puedas encontrar. Pero en mi caso. Yo estaba usando guano de gallinaza. O sea, del popó de las gallinas procesado. Eso estaba usando y me ha ido muy bien. También puedes usar cualquier otro abono que tengas. Pero específicamente que sea de origen orgánico. Natural. Que no sea químico. Que no sea granulado. Y si vas a usar el líquido. También que sea de un producto orgánico. En este caso voy a usar esto de aquí. Este es el guano de gallina. Y lo voy a aplicar en la base de la planta. Así que te muestro cómo se hace. Primero vamos a retirar el acolchado o el mulching. Para poder abonar a nuestra plantita de ají. Ya que la vamos a aplicar directamente a las raíces. Vamos a hacer de manera ordenada. Vamos a esparcir y vamos a hacer espacio. Justamente donde está la raíz. Luego te puedes ayudar con una herramienta. Para poder remover y llegar hasta las raíces de la planta. Aquí encontré una lombriz. Hay que tener cuidado con los microorganismos que tenemos debajo. Y que no les dé la luz. Aquí voy a aplicar el tema de la gallinaza. Súper poquito. Y luego lo voy a cubrir. Y voy a esconder la lombriz traviesa que no se quiere meter. Y de nuevo voy a volver a cubrir con el acolchado o el mulching. Para proteger mi suelo y mi abono. Hablemos sobre la polinización. ¿Qué es la polinización? Es cuando se van a formar los frutos. Cuando tenemos una flor en nuestro ají amarillo. Estas son las flores. Estas son las flores blancas. Para que estas se polinizen y cuajen el fruto. Y luego se forme un ají. Que son estas de aquí. Lo que tiene que pasar es la polinización. En los ajíes no necesitamos abejas para que se polinizen. Si es que no tuvieran. ¿Por qué? Porque son plantas autopolinizables. Quiere decir. O lo puede polinizar el viento. Que hace esto. O lo podemos polinizar nosotros mismos. Cumpliríamos la función de las abejitas. Pero no las reemplazamos. ¿Por qué? Porque la flor es así caída. Verán, la flor es así caída. Entonces, como es caída. El polen va a caer. Y con un movimiento se va a polinizar. Y luego va a pasar esto de aquí. Que es la formación de frutos. Cuando la planta se poliniza. Entonces, si no tenemos abejas en el huerto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir todas las mañanas. Cuando ya veamos flores blancas. De nuestro ají. Le vamos a dar 5 segundos. Así de sacudón del tutor. 5 segundos. Y se va a polinizar. Entonces, de esa manera es que se poliniza. Y se da la formación de frutos. Ya saben. Si tu flor se cae. No cuaja el fruto. Se caen los frutos. Puede ser por varios factores. Falta de nutrición. No estás regando bien. Tu planta no está entorada. Son varias cosas que pueden estar fallando. Las flores no se deberían caer. Y si se caen es porque están muy jóvenes. Cuando la planta recién está en crecimiento. Está súper pequeñita. Y empieza a brotar flores. Como que a practicar. Se van a caer las flores. Es normal. Pero si tú le das una buena nutrición. Le das un buen riego. Le das un buen cuidado. Y que la planta tiene que estar a sol directo. Porque eso es importante. Cuando se va a formar el fruto. Cuando la planta necesita calor. Tanto en las raíces. Como en la parte foliar. Necesitan bastante calor. Una temperatura de 25 grados a 30 grados centígrados. Es ideal para la planta. Si tu planta no tiene esta temperatura adecuada. Pues las flores se van a caer. Van a abortar. ¿Por qué? Porque no es el clima ideal. Entonces son varios actores. Porque las flores no polinizan. Y no hay una buena formación de fruto. Ténganlo en cuenta eso. Quizás tú no estés haciendo bien tu trabajo. Y estás cultivando la planta en una temporada que no es. La planta es el cultivo de primavera y verano. Necesita harto calor. Es una planta bastante exigente. En el tema del clima. Así que ténganlo en cuenta. Y hoy sería el tema de la polinización. Vamos a cosechar el ají. Pasados los 120 días. Que son 4 meses de espera. Vamos a cosechar nuestro ají por fin. ¿Cómo hacemos? Pues lo puedes hacer con tu mano. O con una tijera de poda. Pero antes de eso. Siempre te recomiendo desinfectarlo. Con alcohol. Para evitar pasar enfermedades de una planta a otra. Sé que se ve un bosquecito. Es que te voy a abrir el bosquecito. Para poder cosechar los ají. Aquí están los ají. Listos para cosechar. Vamos a cosechar nuestro primer ají. Y es así. Y vamos a proceder a sacar a los demás. Porque son varios. Y ya vamos a cosecharlo. Porque ya están maduros y listos. Para poder comer. Poder cosechar lo que tú mismo has cultivado durante meses. Es una experiencia única. Y inolvidable. Y te da una satisfacción. Te da una alegría. Te da una felicidad inmensa. Quizá no me entiendas. Pero cuando empiezas a cultivar. Y a cosechar tus propios cultivos. Me vas a entender. Poder cosechar tus propios alimentos. Es parte de tener soberanía alimentaria. Es como tener un mercado en casa. Y ir a cosechar lo que tú necesitas. Y poderlos consumir. Fresco. Orgánico. Libre de tóxicos. Esto es lo que hemos podido cosechar. Desde una sola planta. Son seis ajís. De una sola planta. Que se ha podido cosechar. Y pues. Te quiero enseñar más o menos. Estos de aquí. Por ejemplo. Están. Super maduros. Pero. Estos de aquí. Aún están en proceso de maduración. Los puedes cosechar así. O puedes esperar que se pongan así. Dependiendo. En estas dos etapas ya de la planta. En su proceso de maduración. Ya las puedes ir cosechando. Pero si están verdes verdes. Todavía no. En ese momento. Tienes que esperar que madure. En la propia planta. O mínimo. Que empiece a pintar así. De esta manera. Y recién ahí. Se puede cosechar. Hablemos sobre las plagas y enfermedades. Que pueden atacar a tu ají amarillo. Generalmente. Lo que les puede atacar. Lo más fuerte. Es el tema de los hongos. Y los insectos. Para el tema de los hongos. La mejor prevención. Es siempre estar observando y podando. Si las hongos amarillas. Así como estas de aquí. Esta es Mildi. Esta es un hongo. Se va a presentar en las hojas. De esta manera. ¿Sí? Esta se presenta por el tema de la humedad. Así que cuando riegues. No mojes las hojas. Riega abajo. Más no. Nada de aquí. Aquí se presenta bastante. En mi caso. Porque estoy en un clima tropical. Donde llueve bastante. Y se presenta este tipo de problema. Pero mi forma de prevenirlo. Es podando siempre. Que tenga aireación. Y pues que no se acumule. El tema de la humedad. Entonces de esta manera. Me evito el hongo. Y si tuviera como que. Un exceso de hongos. ¿Cómo lo controla? Pues azufre mojable. Tierra de diatomeas. Con eso puedo fumigar. Y solucionado el tema de lo que es el hongo. Ahora hablemos sobre. Lo que son los insectos. Cuando hablamos de los insectos. Estamos en los insectos que puedan dañar. Como los pulgones. Mosca blanca. Etcétera. Todos los insectos. Eso se controla con jabón potásico. Y aceite de nín. En mis otros videos. Ya lo he mostrado. Cómo se prepara. Y pues cómo se aplica. Y que ya lo saben. Si tuvieran orugas. Demasiadas orugas. Que están dejando pelada su planta. Literal. Se están comiendo todas sus hojas. En este caso. Pueden usar lo que es basilium thuringense. Entonces esos son los tres básicos. Que pueden controlar. Si tienen plagas y enfermedades. En la huerta. Pero siempre. Una planta bien nutrida. Que tú le estés abonando. Lo estés regando bien. Va a resistir a cualquier plaga. Cualquier enfermedad. Y también traten de poner control. Biológico. Alrededor de la huerta. Como flores. Aromáticas. Traten de asociar con albahaca. Con caléndula. Con tajetes. A su cultivo. Para que no tengan problemas. Como que. De mucha plaga. Las flores y aromáticas. Son corredores biológicos. En la huerta. Y es importante. Poder asociarlas. Y cultivarlas. Hablemos sobre la poda. Podar es importante. En nuestros ají. ¿Por qué? Porque la planta. Tiene un tallo principal. Y de ahí. Pota ramas. Ramas secundarias. Tresiarias. Muchas ramas. Pero no todas las ramas. Son productivas. Generalmente. El tronco principal. Pota una o dos. Que sí nos van a producir. Nos van a dar flores. Nos van a dar frutos. Y nos van a servir. Pero hay otras ramas. Que no son productivas. Que están estancadas. Que solo nos botan hojas. Y estas hay que podarlas. Porque no sirve de nada. Al podar. Digamos. A incentivar a la planta. A que realmente. Se preocupe. De darnos flores. Y frutos. ¿Y cómo hacemos esta poda? Pues de la siguiente manera. Vamos a necesitar. Una tijera de poda. Alcohol para desinfectar. Y vamos a podar. Para podar. Vamos a guiarnos. Del tallo principal. Y los tallos secundarios. Que no estén dando producción. Vamos a podarlo. Este es el tallo principal. Y también vamos a curar. La herida de la poda. Con tierra de diatomeas. Para evitar. Cualquier enfermedad. En el corte que hicimos. Vamos a continuar podando. Todas las hojas amarillas. Con mordeduras. Arrugadas. Para evitar. Que la enfermedad. Se siga expandiendo. En nuestra plantita. Vamos a tratar. De limpiar. Toda la planta. Así tenemos que hacer. Podas agresivas. Como mantenimiento. Antes de la cosecha. Después de la cosecha. En cada etapa. De la plantita. Para cuidarla. Esto sería una planta de ají. Sin tutor. Por eso es importante. Entutorar. Así se caería. Para que crezca de forma vertical. Hay que entutorarlo. Hay que ponerle un tutor. Y para eso voy a usar esto de aquí. Para poder entutorarlo. Un palito de caña. Que lo puede conseguir. O polo de madera. Lo que tenga. Y voy a poner a su postado. Una vez que ya tenga el tutor puesto. Lo que voy a hacer es sujetar esta planta que está caída. Al tutor. Para poder ponerlo de manera vertical. Así. Y luego lo vamos a sujetar con hilitos. Vamos a entutorar nuestra planta. Para ello vamos a guiarnos de un hilo. Tenemos que hacer un nudo suave. Que deje respirar. No ahorcar al tallo. En este caso estoy guiándome del tallo principal. Para poder hacer los nudos. Y entutorar a nuestra plantita. Recuerda que siempre hacer el nudo que sea en X. Y en la parte más gruesa. De las uniones de la planta. Para que esto no se quiebre con el viento. O con el peso de algún fruto. Que le vaya a salir a la planta. Siempre trata de acomodarla. Y de guiar a la planta de forma vertical. Quiere decir para arriba. Y hacer los nudos de manera suelta y suave. Solamente es que le dé un apoyo. Más no ahorcar. Ni amarrarlo fuerte. Y una vez quedaría así en nuestra estructura. Porque hemos hecho una estructura. Para que la planta pueda desarrollarse. Y la estructura se vería así. Es una estructura vertical tipo pared verde. Donde las plantas van a crecer. Van a llegar aproximadamente. Hasta los 2 metros. En caso de ají amarillo. Pero lo podemos mantener bajo con la poda. Eso sería todo por el video del ají amarillo. Espero que lo puedan servir. Ponerlo en práctica. Y que tengan un cultivo exitoso. Del ají amarillo en casa. Y que puedan disfrutarlo. También les quiero comentar. Que sigo editando el tema de los talleres personalizados. Si aún no te has inscrito. O tienes dudas. Pero puedes hacer por mi Instagram. Mi Instagram está como cleniverrota. Te lo voy a dejar por aquí. Pues hasta la próxima. Y también si tienen dudas. Si están teniendo problemas con algunos cultivos. No saben cómo manejarlo. Pues quisiera que me lo dejéis en los comentarios. Para saber y tenerlos en cuenta. Para los próximos videos. Hasta luego.